En este vídeo guión se explicará la realización de la práctica de dureza. La práctica consta de dos partes. En esta primera parte de la práctica se medirá la dureza Vickers de varias piezas. El ensayo se realizará mediante un microdurómetro. En este vídeo guión, a modo de ejemplo, ensayaremos una pieza de acero. Antes de realizar el ensayo debemos asegurarnos que la superficie de la pieza esté pulida, limpia y que sea lo más homogénea posible. En primer lugar, lo que se hará es situar la pieza sobre la mesa de trabajo. La mesa de trabajo la podremos controlar en el eje de Z, es decir, en sentido vertical, mediante la rueda de control lateral acoplada al microdurómetro. El objetivo de este movimiento vertical es el de focalizar la superficie de la muestra con el objetivo. La mesa de trabajo tiene a su vez dos tornillos micrométricos. Estos tornillos micrométricos nos permiten el movimiento de la mesa de trabajo en las direcciones X e Y, con el objetivo de localizar diferentes puntos sobre la superficie de la muestra a ensayar. Otra parte importante del microdurómetro es el revólver, que nos permite seleccionar entre el objetivo y el penetrador. Este penetrador, en concreto, es una punta de diamante de geometría piramidal. El primer paso ahora consiste en focalizar la superficie de la pieza mediante la rueda de control en el eje vertical. Si observamos a través del ocular, podremos ver la imagen que tenemos en pantalla. Y como hemos mencionado, realizando el movimiento en el eje vertical a través de la rueda, vamos focalizando la superficie de la pieza. Una vez seleccionada la zona de la pieza a ensayar, lo que hacemos es cambiamos con el revólver al penetrador. El siguiente paso consiste en establecer los parámetros del ensayo. Esto lo realizaremos a través del display del microdurómetro. Como podemos ver, en el display estamos realizando un ensayo Beakers, utilizando un objetivo de 40. Vamos a aplicar una carga de 9.807 N, el equivalente a un kilogramo. Y el tiempo de identación va a ser de 15 segundos. A continuación, presionamos el botón que pone Nesk Start. Y para proceder al ensayo, pulsamos al botón Start. Una vez que se ha pulsado el botón Start, podemos ver como la punta del penetrador baja entrando en contacto con la superficie de la pieza, produciéndose la indentación. Una vez hemos realizado la indentación sobre la superficie de la pieza, lo que haremos será, mediante el revólver, cambiar al objetivo. Para observar la huella. Una vez que hemos realizado el ensayo de dureza, si observamos a través del ocular, veremos la imagen que tenemos en pantalla. Podemos ver que es la huella que ha producido la punta de diamante sobre la superficie de la pieza. Lo que haremos ahora será, mediante la rueda de control vertical, ajustar la imagen para tenerla lo mejor focalizada. Podemos ver que tenemos dos diagonales. Una primera diagonal horizontal y una segunda vertical. Lo que tenemos que hacer a continuación es medir la longitud de cada una de las diagonales. Y esto lo haremos mediante las barras que podemos observar que están acopladas a la óptica del ocular. En primer lugar, lo que haremos será mover la barra de la izquierda hasta situarla con la parte izquierda de la diagonal horizontal. Una vez fijada, hacemos lo propio con la barra de la derecha. Moviéndola hasta que toque con el extremo derecho de la diagonal horizontal. Una vez que la diagonal horizontal se encuentra entre las dos barras, lo que tendremos que hacer es presionar este botón para que el instrumento proceda a la medida de la longitud de dicha diagonal. Podemos ver la lectura que hemos realizado y que corresponde a L1. Una vez medida la longitud de la diagonal horizontal, lo que haremos será medir la longitud de la diagonal vertical. Para ello, lo que haremos es girar el ocular 90 grados en sentido horario. Al igual que hicimos anteriormente, lo que hacemos ahora es ajustar la diagonal vertical entre las dos barras del ocular. A continuación, lo que hacemos es tomar la lectura de la longitud de la diagonal vertical, presionando el botón. En el display podemos observar la lectura de la longitud de la diagonal vertical que corresponde a L2. También podemos ver que el microdurómetro ya nos da el valor de la dureza de la pieza en la zona que hemos ensayado. Y que corresponde a un valor de 325 de dureza Bickers. En la segunda parte de esta práctica realizaremos un ensayo para medir la dureza Rockwell de varias piezas con el durómetro. En este caso, a modo de ejemplo, realizaremos el ensayo sobre una pieza de acero inoxidable. Lo que tenemos que hacer ahora es establecer las condiciones de ensayo adecuadas. Y esto va a venir dado por la pieza que vayamos a ensayar. Como vamos a ensayar una pieza de acero, vamos a hacer una selección de un penetrador con una punta de una bola de acero endurecido con un dieciséisavo de pulgada de diámetro. Una vez seleccionado nuestro indentador, lo que hacemos es situarlo sobre el soporte. A continuación, lo que hacemos es seleccionar la carga que vamos a aplicar. Y que en este caso corresponde a una carga de 100 kilos. Ahora lo que hacemos es situar nuestra pieza sobre nuestra plataforma de trabajo y moverla en sentido vertical mediante la manivela. El objetivo de este movimiento ascendente es el de acercar la superficie de la pieza a nuestro penetrador. A la vez que aplicar una precarga de 10 kilos. Vamos girando la manivela de manera que tenemos que hacer coincidir la aguja pequeña que vemos en el reloj con el punto rojo. Una vez que se ha producido la coincidencia de la aguja con el punto rojo, habremos aplicado la precarga de 10 kilos. A continuación, lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro ensayo a cero. Para ello, lo que hacemos mediante la manivela acoplada al reloj, es producir el movimiento hasta que coincida la aguja grande con el valor de 100. Ahora ya estamos en condiciones de proceder al ensayo. Para ello, lo que tenemos que hacer es aplicar la carga, liberándola, pero sin acompañar a la manivela en su movimiento. Durante el ensayo vemos que la aguja grande del reloj se va moviendo. El ensayo habrá finalizado cuando se enciende el piloto rojo. También debemos comprobar que la aguja grande ya no se mueve y se ha estabilizado. A continuación, lo que hacemos es quitar la carga que hemos aplicado, llevando la palanca a su posición original. Una vez realizado el ensayo de dureza, finalmente lo que nos queda es realizar la lectura del valor de dureza. En nuestro caso, lo realizaremos mediante la escala roja. Podemos comprobar, atendiendo a dicha escala, que hemos obtenido un valor de dureza Rodwell en la escala B correspondiente a 96. ¡Suscríbete al canal!